Miga, Rauw Alejandro y la Rosalía terminaron. ¿Qué? ¿Y será que por eso Rauw estaba con a Shakira en Puerto Rico? Ay, ya la van a... suelten a Shakira, pobrecita, la van a involucrar con todo. ¿Estás en vivo o qué? No, una historia. Me gusta, me gusta Shakira con Rauw Alejandro. ¡No! Después de que hace un par de horas se anunciara que Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación, enseguida salieron unas imágenes que enloquecieron a sus fans, ya que lo captaron junto a Shakira en Puerto Rico. La colombiana se encuentra en la isla luego de haber asistido a la gala de los Premios Juventud, en los cuales se hizo acreedora de 8 reconocimientos. ¿Tendrá algo que ver Shakira en esta ruptura? Quédate hasta el final del video y no te perderás nada de lo que sucedió entre este par. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento con lujos y detalles qué tiene que ver la colombiana en la ruptura de Rauw y la Rosalía. Luego de sus apariciones en los Premios Juventud, que se realizaron en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, los cantantes decidieron juntarse para pasar tiempo bajo el sol y sin Rosalía. Esta información salió a la luz luego de que People afirmara que el intérprete de Punto 40 y la artista española terminaron su relación de tres años. La relación entre Rosalía y Rauw Alejandro era una de las más sólidas y queridas en el mundo de la música, y su compromiso había emocionado a sus seguidores, que soñaban con verlos casarse. Pero ahora, todo parece haber dado un giro inesperado y la tan esperada boda podría no llegar a realizarse. A pesar de la incertidumbre que rodea esta noticia, recientemente han surgido unas fotografías que han causado aún más revuelo en las redes sociales. Se trata de imágenes de Rauw Alejandro junto a la colombiana más amada del momento, quien no es otra que Shakira, tomadas en un lago en Puerto Rico. En las fotos, se les ven aparente intimidad y acompañados de los hijos de Shaq, lo que ha generado todo tipo de especulaciones. Además, una de las versiones que circulan en las redes sociales sobre el rompimiento tiene que ver con una supuesta infidelidad del cantante de Todo de Ti. Y, casualmente, al mismo tiempo en que se dio a conocer el supuesto trueno entre la española y el puertorriqueño, también se difundieron unas fotos en las que Rauw sale acompañado de Shakira en un río de Puerto Rico. En medio de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, una usuaria en Twitter compartió que se encontró a los cantantes de Te Felicito nadando junto en un río de Puerto Rico, país de donde es originario él. Las imágenes fueron filtradas por una usuaria de redes que se encontraba en el mismo río que visitaron Shakira y Rauw, quienes fueron acompañados por los hijos de la cantante, Sasha y Milan. Alanis González es el nombre de quien compartió dichas imágenes en Twitter y recibió múltiples reacciones de los fans de Rosalía y Rauw, ya que no lo tomaron bien después del anuncio de su ruptura. Con el caption, hanguiar hoy con Shakira y Rauw fue mi highlight del día. Es que difundió las imágenes donde se pudo ver a ambos, incluso la chica subió una foto en donde aparecía con el cantante puertorriqueño. Sin embargo, la eliminó al poco tiempo. La afortunada fanática dijo que la madre de la intérprete y compositora también los acompañaba. Shakira estaba en familia con su madre y sus hijos. Es preciosa y tremenda madre. Ver la relación tan hermosa que tiene con sus hijos fue bello. Rauw estuvo jugando con una pelota de fútbol americano con el hijo mayor de Shakira, explicó. Además de las imágenes, también hay un video en el que se ve a ambos cantantes disfrutando del río y conviviendo de lo más felices con Milan y Sasha, quienes están de vacaciones con su mamá luego de haber cumplido con el tiempo que le correspondía a Gerard Piqué de acuerdo a lo establecido en la custodia. Alanis González señaló que ella y sus amigos trataron de no acercarse tanto a su espacio y solo les pidieron foto cuando se iban, a lo cual el puertorriqueño accedió amablemente. Estaban en un río escondido en Puerto Rico, era solo mi corillo de amistades allí y luego llegaron. Nosotros fuimos respetuosos con ellos por lo que solo le pedimos foto cuando se iban, explicó la usuaria. Por lo que con el reciente anuncio del truene de Rosalía y Rauw, los usuarios de redes no tardaron en especular. Pero hay que recordar que Shakira y el cantante se conocen desde hace tiempo, sin mencionar que colaboraron juntos para la canción Te Felicito. Por ello, no podemos descartar que este encuentro sea meramente amistoso y quizás hasta la barranquillera lo esté apoyando y dándole algunos consejos para poder afrontar el fin de su relación. Aún no se sabe si estas imágenes tienen relación directa con la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro, o si se trata de un encuentro casual entre colegas de la industria musical. Lo cierto es que la incertidumbre y la curiosidad han crecido entre los fans de ambos artistas. Por el momento, ni Rosalía ni Rauw Alejandro se han pronunciado oficialmente sobre el estado de su relación ni sobre las fotografías en cuestión. Los seguidores de la pareja esperan ansiosamente alguna declaración o aclaración por parte de los involucrados para conocer la verdad detrás de esta intrigante situación. Muchos también se preguntan, ¿en dónde está Rosalía ahora? Rosalía está gozando del éxito de lo que fue su Moto Mami Tour, el cual lo inició en el 2022. La española comenzó una gira mundial con lo mejor de su música y la promoción de su reciente disco. Este mes de julio, la intérprete musical retornará a España. De acuerdo a la actividad en sus redes y reportes de medios internacionales, ella está disfrutando de unas vacaciones en Italia y Francia. Está sin Rauw Alejandro. Los artistas llevaban alrededor de tres años de romance y siempre se habían mostrado muy unidos, lejos de cualquier clase de escándalo o pleito, por lo que nadie nunca siquiera llegó a sospechar de una ruptura. Gracias.